Está para grandes cosas. Una mujer de carácter. Javi Dueñas. Como que voy a ser tío Tulio, tío Tulio, hasta que tenga 96 años. ¿Han visto la chilindrina? ¡Vamos, cabros! Habían pasado recién seis minutos cuando aparecieron las primeras pifias. ¿Qué les dieron? ¿Te pone nervioso a ti esto? Sororidad. Fome, muy fome. No sé qué diablo es. A los 15, el monstruo ya había salido de su letargo y poco o nada ya se podía hacer. ¿Qué está haciendo un monólogo para ella? Cuando no le gusta a la gente, no le gusta. Los animadores deberían de salir para ayudarla. Estajóme la rutina, pero uno tiene que ser educado y escuchar. Déjenme contarles esto, por fa. ¡Fueón! Por contrato, el tiempo mínimo en escena eran 20 minutos, pero Jani Dueñas insistió con su rutina hasta los 35, como intentando dar vuelta a la angustiante agonía de su fracaso. Yo voy a continuar, chiquillos. Yo voy a continuar porque a eso vine. Pero es que mi casa queda muy lejos. Que la introducción fue muy larga, que hubo silencios incómodos, que no era su público. Lo cierto es que los minutos pasaron y en la quinta no había asomo de risa, haciendo evidente la falta de sintonía. El público quería más chiste corto y yo quería invitarlo a dar un paseo por mi cerebro. Y no quisieron venir. Si los animadores no salieron antes, fue solamente porque no hubo pausa en su rutina que lo permitiera, a pesar de la constante epifiadera que caía con escándalo desde la galería. Porque además nadie me está viniendo a salvar aquí. Esto es un abandono total. Cuando tú veís que hay una oportunidad de darlo vuelta, voy a tratar de darlo vuelta. Porque cuando ya cachai que no, ahí fue que yo dije como, oye, más encima estoy sola acá y nadie me viene a sacar. Vinieron los animadores. Pero yo no hice eso antes porque yo quería hacer lo que yo hago, porque quería ver si lo lograba, porque un desafío para mí. Y cuando lo hice, arriba del escenario, más encima, dice, yo voy a hacer mi pega, lo voy a terminar. O sea, mal podríamos nosotros entrar a interrumpirla, pero sí estábamos atentos. Se veían tan bonitos cuando entré a este escenario. Las pifias bajaron solo cuando se concretó el anuncio de su salida. Ningún intento anterior, ningún esfuerzo por forzar el diálogo lograron sacarla a flote. Hacemos chistes de pene, ¿cuál es el problema? Para mí el único análisis que puedo hacer es que se demoró en meter un primer chiste. Yo voy a continuar. Yo para esto vine, esta es mi pega, esto es lo que yo hago. Todos tienen la receta ahora de lo que tendría que haber hecho, cómo lo tendría que haber hecho y todo. Eso no existe, la receta no existe. Pucha, no tengo a nadie a quien pedirle matrimonio, ¿qué puedo hacer? Probablemente no ven televisión cultural. Para ser justos, nada de lo que pasó anoche borra algo de lo que Jani Dueñas construyó en 10 años de carrera. Ahora, quiso contar una historia que muy pocos tenían el ánimo de escuchar, al menos en la quinta. Porque sus 30 minutos de espectáculo promediaron más de 38 puntos de sintonía. Jani, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? La Toro Lota está ahí, yo respondí.